hola queridos amigos de youtube y de todos los que me siguen en las redes sociales si estás por primera vez en mi canal quisiera agradecerte enormemente que nos regalaras ese like no te cuesta nada pero nos estarás ayudando enormemente igualmente si lo compartes y si te suscribes al canal buenísimo tenemos una opción que si quieres que podamos seguir desarrollando este contenido para ti y para ayudar a muchísimas personas también te puedes unir al canal abajo te dejo este la descripción de cómo puedes hacerlo y simplemente dándole a la campanita y dándole a esa manito hacia arriba o dándole al botoncito azul donde te puedes unir gracias de verdad porque ya vamos camino a esas 90 mil suscripciones definitivamente sin su ayuda esto no hubiese sido posible a partir de hoy vamos a estar entregando así contenidos cortos pero temas reflexivos sobre este libro del señor así que habla sobre lo que representa tener bien claro los secretos de una mente millonaria y estaremos haciendo comentarios breves hoy voy a comenzar con el primer así tema que tiene que ver con las raíces y con lo invisible así que te invito a que lo puedas ver para que al mismo tiempo nos puedas hacer comentarios y si además de eso puedes agregar sugerencias o puedes decir cosas adicionales que puedan ayudar a otros sabremos agradecerte lo enormemente dentro de esta comunidad que es la comunidad de henry j carvajal comencemos en este momento quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver de este libro maravilloso que tengo en mis manos los secretos de una mente millonaria y leyendo este libro de verdad me llamó la atención una una parte que leí en este libro y quisiera compartirla con ustedes que me siguen en el canal y también en las redes sociales hay una frase que me llamó la atención y es la siguiente está en la página 25 de este libro dice las raíces crean los frutos definitivamente eso es verdad y cuando él la acompaña de ecker sobre uno de los principios de riqueza que precisamente él empieza a enumerar en este maravilloso libro para todos aquellos que somos emprendedores y que estamos aprendiendo sobre este tema de la riqueza y cómo generarla principalmente para aquellas personas que hemos nacido en hogares este no muy privilegiado en donde lo que ha predominado es la la pobreza la carencia y la falta de recursos entonces el hecho de que él por ejemplo dijera inmediatamente de esta frase enunciar este principio de riqueza que dice si quieres cambiar los frutos tendrás que modificar primero las raíces si quieres cambiar lo visible antes deberás transformar lo invisible y esa es la reflexión que hoy quiero compartir con ustedes como cualquiera persona que está en una situación de una situación crítica y que probablemente pueda estar viviendo momentos difíciles y que ha estado emprendiendo muchas cosas y las cosas no le resultan muchas veces lo que ha pasado es que se nos olvida precisamente trabajar esa parte interna de nosotros y como dice el maestro Jim Rohn en muchísimas de sus conferencias él dice una frase más menos él dice mira primero invierte en ti primero trabaja en ti y después trabaja en tu negocio o en la actividad que estés haciendo es este justamente este mismo principio es el principio de poder modificar las raíces modificar esos hábitos que llevamos a cuesta y que definitivamente pues la verdad venimos así trayendo de arrastra con nosotros que por mucho esfuerzo que por muchas cosas que tratamos de hacer no terminamos de ver el resultado y es porque ya sea el hábito del pensamiento que tenemos o la manera como estamos acostumbrados a ver algo y le damos una respuesta en base a lo que traemos adentro y al final de cuenta caemos en la trampa de repetir exactamente lo mismo y entonces cuando se trata de cambiar raíces se trata de hacer cambios profundos dentro de nuestro ser y principalmente créanme esos cambios tienen que ver con el tema del dinero con el tema de la riqueza cuando escuchamos por ejemplo expresiones que yo mismo la he dicho en muchas ocasiones es que el dinero no es lo más importante frases como esta o cualquier otro tipo de frases que podamos decir eso en el fondo lo que revela es que nuestras raíces o están podridas o tienen unas raíces que definitivamente es muy difícil que ese árbol pueda dar fruto y en cuanto a la parte invisible esa parte que no exponemos al lado afuera sino que la mayor parte sabemos nosotros internamente que están pasando y que son muy sutiles que no las percatamos que no las percibimos pero que sin embargo esa parte invisible son lo que termina así manifestándose abiertamente cuando tratamos el tema del dinero la riqueza cuando tratamos el tema de la abundancia de la prosperidad y que al final de cuenta no nos llega por mucho esfuerzo y por mucho trabajo porque simple y llanamente no hemos cambiado nuestras raíces y si tú eres alguna de esas perdón si tú eres de alguna de esas personas que un momento determinado puede decir es que yo soy de los que tengo que ver para creer te digo la verdad vamos a tener que empezar a cambiar por completo ese tipo de idea y de pensamiento porque es al revés primero tienes que creer para luego poder ver así que yo te invito que si has leído este libro como muchas veces tengo amigos tengo conocidos que me dicen ya lo leí y cuánto has mejorado cuánto has cambiado cuánto has progresado y seguramente junto con este libro habrás leído muchísimos más libros pero el asunto es que no nos detenemos a aplicar en nuestra vida de una manera seria comprometida esos cambios que estos libros maravillosos y estos autores que no hablan de teoría sino que hablan de su propia experiencia y de cómo han podido modificar toda una condición desde el punto de vista económico y financiero porque tuvieron que hacer la tarea bueno igual que ellos siempre nos están invitando a que tenemos que aplicar voy a estar compartiendo con ustedes una serie de reflexiones sobre este libro que vamos a ir tocando tema tras tema haciendo comentarios breves sobre estos principios de riqueza hoy arrancamos con este es necesario trabajar lo invisible modificarlo y lo invisible igual como trabajar esas raíces para que puedan darse los frutos que queremos tener todos acerca de la riqueza y de la abundancia hasta una próxima que dios te bendiga y seguimos en contacto bye bye cuídate mucho chau